PEREIRA DIVERSA con PEREIRA DIVERSA para que tengamos el privilegio de hacer nuestra primera entrevista con ustedes Para nosotros es un gusto estar aquí en PEREIRA y también estar con ustedes, muchas gracias por la oportunidad El motivo de esta grande visita es que sabemos que vienen a promocionar diferentes temas musicales como un video o dos videos musicales tienen ya en este momento Si, primero que todo, muchas gracias por la invitación y bueno, venimos a promocionar principalmente un sencillo que se llama Pégala y el video salió aproximadamente hace una semanita pues ha tenido muy buena aceptación y realmente se está pegando en lo que es en Medellín y ya por fuera también ¿Ya van varias veces que salen de la ciudad o es la primera vez que vienen hacia la parte del eje cafetero? No, la verdad lo que es la mafia del perreo inició hace un mesecito y gracias a Dios nos ha ido muy bien y estamos rompiendo en todas las discotecas de Medellín y empezamos a hacer la gira de medios esta semana Me comunicaron ahí por debajo de cuerdas de que ustedes tienen una forma de llegar especial al público en las discotecas es repartiendo trago y repartiendo dinero ¿Cómo es eso? Cuéntanos No, pues principalmente lo que hacemos es que la mesa más animada o las mujeres que más bailen se les regala media o una botella y también se tira dinero para que la gente se anime más y se anime más la vuelta y todo ha tenido aceptación y los temas como son tan pegajosos y tan buenos todo ha salido muy full ¿Este nombre de la mafia del perreo viene de qué? ¿A qué nos motiva esto? ¿Qué nos motiva? ¿Venimos porque estamos patrocinados por alguien o qué motiva esto? Bueno, pues inicialmente la mafia del perreo lo que hace queríamos impactar con un nombre un nombre que llamara la atención no ser como los artistas que van a una discoteca hacen su show y se van sino que impactar o sea a la gente más receptiva darles licor para que sigan la fiesta tirar dinero lanzar dinero así porque porque el ambiente está prendido porque todo está full o sea nos gusta realmente el nombre que es la mafia del perreo que es algo que digamos que habla de dinero de muchas de esas cosas hacerlo realidad en cada show que hacemos y pues afortunadamente he tenido muy buena aceptación en Medellín que fue donde empezamos con esto la mafia del perreo empezó hace poco pero cada uno lleva ya varios años con su carrera independiente Espero que con la siguiente pregunta no se vayan a incomodar no es la intención de nosotros pero sí es importante saber de dónde surge este dinero para poder compartir si están empezando apenas Bueno, nosotros obviamente tenemos patrocinadores y pues digamos que cada uno tiene como su su colchoncito que le invierte al proyecto porque pues obviamente toda empresa o todo proyecto cuando inicias de full inversión y sabemos que llegará el momento de todo eso se verá retribuido pues que esperamos que sea muy pronto Pues muchachos les cuento me da alegría tener un grupo con ustedes porque siempre cuando entrevistamos un artista pues siempre vemos que lo hacen con mucha angustia de entrar a a promocionar su carrera vemos que por la parte de ustedes ya tienen ese apoyo ya tienen esas personas que confían que confían en ustedes porque seguro y de seguro pues si están aquí en el programa Pereira Diverses porque hay ese gran talento Sí, no como te dije estamos todos los días trabajando de noche de día cuando no estamos trabajando en el estudio estamos en discotecas y estamos metiéndole toda la moral para próximamente empezar a salir ya de acá de lo que es Colombia y que nos empiecen a conocer en otros países Muchachos los voy a invitar un momentico a que vamos a unos cortes comerciales de regreso quiero que cada uno nos cuente un poquito de su vida personal ¿vale? ¿te parece? ¿estamos de acuerdo? Ya regresamos con Pereira Diversa ¿Qué tal amigo? les habla Valentino Jordan para invitarte este próximo viernes 8 de abril en su discoteca San Puez Valentino Jordan y su orquesta lo mejor de la música salsa y tropical y en la música popular nuestro gran amigo Nelson Buriticá y en el vallenato Luis Carlos Cerón fondos Prodana Sofía Mora no lo olvides San Puez 8 de abril te esperamos Regresamos con tu programa Pereira Diversa con unos invitados de lujo desde la ciudad de Medellín nos complace tenerlos nuevamente y esta parte quiero que nos la dediquemos a la parte personal de cada uno qué función y qué misión tienen en el grupo ¿vale? vamos a empezar con el DJ dale bienvenido gracias a ustedes pues por aceptar la invitación por tenernos acá muy contentos pues de estar aquí en Pereira por primera vez muy bien acogidos mi nombre es DJ Latino soy pues como el DJ de este gran equipo de trabajo muy contento de estar con este equipo de trabajo llevamos poco pues yo aproximadamente llevo unos 12 años pues como DJ en las discotecas de Medellín de Colombia viajado mucho trabajo con muchas emisoras y pues también me uní a este proyecto también me encargo de la parte pues como de conseguir los shows las discotecas de estar pendiente pues a como todo el equipo de trabajo cómo se trabaja de estar enfocado las bailarinas que todo salga pues como perfecto ya pues aquí feliz de estar pues con este gran equipo de trabajo y ser parte pues como esta familia porque aparte de ser un equipo de trabajo somos una familia somos muy unidos en ese sentido bueno ante todo buenas tardes muchísimas gracias por la invitación mi nombre es Cártel y pertenezco a esta hermosa familia de la mafia del Perreo muy agradecido con la receptividad que nos han dado en todas las discotecas aquí en Pereira que a pesar que es primera vez que venimos nos recibieron muy bien muy buena impresión de su gente de las personas que nos escuchan en aproximadamente tengo como 5 años aquí en la ciudad de Colombia y puedo decir que los sueños si se cumplen porque como llegué así cantando en los buses y todo eso me encontré esta hermosa familia con la cual nos hemos unido hacemos las composiciones trabajamos día y noche a pesar de que tenemos poco tiempo estamos proyectados muy bien hemos llegado muy lejos y vamos a seguir aún más lejos con este proyecto que llevamos y me encargo pues junto con mis hermanos de la composición de los temas producción musical lo hacemos todos nosotros mismos nuestro propio producto sale de nuestro estudio y lo dirigimos a ustedes con mucho amor espero que así mismo lo reciban y más que nada que agradecerles gracias buenas tardes mi nombre es Lucas pertenezco a la mafia del perreo que fue algo que creamos hace poco estoy muy contento porque todo el mundo lo ha cogido de una muy buena forma ya que aparte de solo darle música le queremos brindar a las personas un momento una experiencia para que disfruten cada vez que estamos en tarima eh los sueños si se cumplen como lo decía Cartel no llevo mucho en la música apenas llevo un año pero siempre sin bajarle y gracias a Dios todos los días trabajando todos los días en entrevistas en en varias discotecas en muchas cosas y nada seguimos para encima eh bueno mi nombre o el nombre de este personaje es es Don Nadie Don Nadie fue el encargado de 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 buscar los talentos que ustedes acaban de escuchar eh y de ver con los cuales conformamos la mafia del perreo eh y bueno básicamente todo lo que tiene que ver con este personaje es es un enigma no no hablo mucho en mi vida personal sino como tal de de un alter ego que que cree para para llevarle a la gente para llevarle al público algo diferente un formato diferente donde realmente cuando se habla de que somos artistas y de que tenemos cosas de que en los videos fronteamos de que hacemos lo que hacemos porque es real contamos con inversionistas quienes decidieron apoyar nuestro proyecto y pues bueno afortunadamente este formato de entregar dinero de llevar licor de meterle a la gente otra experiencia en la cabeza ha funcionado mucho y pues nada estamos listos para hacer una gira por todo el país y obviamente he pensado salir muy pronto eh a otros países a llevar este formato tan loco que ha causado como tanta intriga intriga en la gente el tema de la máscara el tema del dinero todas esas cosas creo que que nos han ayudado nos han ayudado muchísimo para para tener hoy en día un sábado cuatro o cinco shows un domingo un viernes entonces bueno mejor dicho estamos es rompiendo gracias muchachos por la presentación y por darnos a conocer cada uno su estilo de vida y su forma de lo que hacen en parte en el grupo me llama curiosidad la máscara la máscara se va a identificar siempre esta o van a haber muchas máscaras para que te identifiquen bueno realmente son varias son varias máscaras las que tenemos o bueno las que las que porto yo básicamente quiero quiero causar como esa intriga en la gente de por qué la máscara de por qué no revelar por qué no revelar la identidad de quién es de qué hace todo este tema quiero que cuando nos peguemos que sé que va a ser muy pronto eh manejar mi vida personal por un lado y el personaje por otro básicamente esa es la idea y obviamente ha causado mucha mucha intriga en la gente porque siempre que nos acercamos por qué la máscara pero quíteselo usted quién es tal cosa y no realmente lo que es en este caso nadie es máscara y nada y la música que hacemos que va a pasar con las niñas que desean saber quién es el personaje que está detrás de la máscara y fuera eso con esa voz de jefe que se manda el muchacho me imagino pobrecita cómo estarán sufriendo amigo qué más tenemos para contarle a los televidentes de Pereira Diversa eh pues no la verdad de que estén muy pendientes porque próximamente vamos a estar en las discotecas de aquí de Pereira eh con la misma temática regalando chorro regalando plata y haciéndole pasar un momento muy agradable a la gente quiero invitarlos a cada uno que le brindemos una muestra del talento que tienen ustedes si primero lo vamos a hacer individual y ahorita hacemos uno al grupo si te parece bien empezamos con nuestro amigo venezolano que tienes para para brindarle al público la verdad eh nosotros más que este proyecto le brindamos con todo lo que hacemos todas nuestras canciones con mucho amor y y eso queremos llevarle buena música que se identifiquen con nosotros con todo obviamente muy agradecido con los hermanos que me han recibido como si fuera de aquí también de este país y nos entendemos mucho hay mucha química musical entonces ahí vamos dándoles que este quiere que le regale un poco de mi talento les cante en vivo pues nosotros tenemos un tema ahorita en youtube como le comentó mi compañero Don Nadie que está gracias a Dios tiene muy buena receptividad se llama Pégala los invito a escucharlo en es de mi persona Cártel Lucas Don Nadie el coro dice Pégala que si no vamos hasta abajo ma y sacúdelo que el dj no la va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa perrear Pégala que si no vamos hasta abajo ma y sacúdelo que el dj no la va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa perrear ahí se las voy a dejar para que la busquen la terminen de escuchar y no dejen su vista bueno muchísimas gracias bueno como les canto mi hermano Cártel el coro de la canción es la canción que en ese momento estaba más pegada de parte de la mafia del perreo que fue la primera que lanzamos juntos y dice pre 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 prende que te gusta está puesta pa maldades no se asusta no se llama Eva pero se comió la fruta y cuando está conmigo esa shorty lo disfruta ay ay Zumba bueno y como estamos promocionando la canción pégala entonces le voy a dar un pedacito para que vayan y la busquen en youtube vean el video realmente es una locura dice así ven mami y date la vuelta tú te vas rápido ligera suave lenta me cuenta que a nadie se lo suelta dice que ya están vuelta yo voy a darle ataque a maneca perreo hasta abajo ahí está para que la busquen la escuchen y la compartan por favor a mi me salta una pregunta y quiero hacértela muy personalmente soy padre de familia me preocupa mucho las letras que vienen con un contenido grosero un contenido de motivar a los niños a otro cuento de lo que queremos nosotros educarlos yo quiero saber cuando tú te dedicas a componer estas letras piensas en los niños piensas en ese futuro ok si la pregunta que usted me hace si es muy importante porque la verdad uno como compositor a veces si nos toca como pensar en todo eso al público al cual nos dirigimos al público al cual podemos llegar y así como usted comenta que es padre de familia yo también tengo niños y también pienso en cuando escuchen mis letras y me pregunten que responderle pero a la vez pienso que que o sea que las letras puedan influir en alguna persona está entre 50 y 50 porque creo que parte de ese 50 empieza desde casa de como los eduquemos que les enseñemos que principios les demos entonces yo creo que cuando uno les da a sus hijos buenos principios y buenas enseñanzas ya cuando estés grande no creo que la música puede influir porque por ejemplo si hay muchos temas y muchos cantantes que hacen canciones de doble sentido de pues muchas palabras entonces yo digo wow pero si si de repente yo no lo hago otro lo hace y así tú mismo escucha a los niños cantándole en la calle se miren hasta niños menores de edad entonces yo creo que con una buena educación y lo que le permitamos consumir como música a nuestros hijos nos va a llevar a que a que hay un futuro mejor depende de las letras que se escriban tanto uno como compositor también saber que lo que escribe puede influir un 50% entonces si nos dirigimos a un público que le guste el perreo sucio que le guste el perreo de las discotecas a ese público que nos dirigimos las canciones por lo menos explícitas que hagamos pero como también sabemos que podemos llegar a muchos niños entonces también hacemos otro tipo de canciones entonces ya desde casa yo creo que la persona pues el adulto como padre de familia debería intruir a su hijo en lo que debería escuchar aunque pues ahorita con el tráfico de redes todo llega a los oídos muy rápido entonces pues yo creo que es 50 y 50 casi la música Analizando la personalidad de cada uno yo veo que tú eres el irreverente aquí el que tiene como la fuerza pues bueno la verdad yo soy el más menor yo tengo 20 años el género en el que nos movemos pues literal es una locura si me entiendes y yo soy alguien que en mi pasado estuve como en cosas malucas entonces siempre trato como de vivir mi vida al máximo porque o no esta hoy y mañana no se sabe si me entiendes entonces pues la verdad sí soy como el más rebelde me regañan mucho pero esa es la que hay pero acabas de mencionar que estuviste en un mal momento en tu día pero lo has convertido ahorita en positivo enviémosle un mensaje a la juventud, a nuestros niños de que si se puede bueno pues al principio yo solamente me dejaba llevar era como el dinero, si me entiendes donde había dinero, lo que hacía dinero era como lo que me gustaba, llegó un momento en el que uno se da cuenta que la paz y la tranquilidad no tiene precio y la verdad pues es algo que no es fácil ni que se sale de la noche a la mañana pero con muchas oraciones y con muchas cosas lo pude lograr y gracias a Dios pues estoy ejerciendo lo que de niño siempre que dice la música entonces yo pienso que uno no se puede dejar llevar por el dinero ni por las malas influencias sino que uno debe estar enfocado en lo que uno quiere para uno y trabajar todos los días en ser una mejor persona Te doy las gracias por transmitir este mensaje a veces pensamos que las personas que tienen mucho tatuaje nunca mencionan la palabra orar, tú lo acabas de hacer y te felicito porque es un bonito mensaje que a pesar de que estemos en una música con un mensaje a veces fuerte también podemos sentir la parte espiritual ¿cierto? Muchachos, alguna experiencia creo que hace poco tuvieron un accidente ¿qué sucedió? Bueno, realmente sí tuvimos un accidente muy fuerte un día antes de grabar un video de una canción que ya pues que estamos promocionando hace poco fuimos a recoger las modelos para el video estábamos en Medellín nosotros fuimos a las afueras de Medellín en un carro íbamos nosotros dos en otro iban los escoltas con las modelos y por alguna razón no sabemos por qué un carro uno de los dos carros botó una llanta pegó contra el otro carro los dos carros dieron pérdida total los dos carros pues eran de nosotros y a las personas que íbamos que éramos en los dos carros aproximadamente ¿qué? siete o ocho personas no nos pasó absolutamente nada o sea salimos completamente ilesos sin un rasguño el tema los dos carros se volvieron absolutamente nada te voy a compartir las fotos para que las compartas también ahí y bueno cuando ese tipo de cosas pasan creo que uno está para cosas grandes no es el momento de partir todavía y bueno después de eso han pasado muchas cosas en la carrera de cada uno muy interesantes y hoy en día pues estamos teniendo mucho éxito gracias a Dios y vemos como la mano y la gracia de Dios sobre nosotros en lo que estamos haciendo claro que sí claro que sí ¿qué otro momento crucial han tenido tanto alegre o también un momento así difícil con de pronto con los mismos espectadores con sus mismos seguidores como le comentaba pues mi colega también pues aparte de ese accidente le agradecemos mucho a Dios porque pudimos salir ilesos sin algún rasguño sin nada y ese mismo día a las nueve y media de la mañana estábamos grabando rodando un video entonces lo cual era sorprendente para nosotros que horas antes hubiésemos pasado ese accidente pues yo creo que no hay momento malo en la vida sino más bien como eso los transformamos en experiencia y le sacamos todo lo positivo como por ejemplo yo en mi caso que digo bueno yo me monté tanto tiempo en los bus y anduve por la calle caminando cantando restaurante no lo veo como mal momento sino como enseñanza como el proceso para llegar hasta donde estamos ahorita porque cuando me uní a ellos yo creo que que fue algo como bonito como algo de Dios como algo que ya estaba preparado porque nos conocimos por no creo en las casualidades digamos que fue una casualidad y de esa bonita casualidad hemos armado una gran familia un gran proyecto que está saliendo adelante ha sido muy receptivo y eso yo creo que es de los mejores momentos que nos ha pasado en mi caso personal también en mi carrera conocerlo a ellos poderme integrar de forma más adentrada en esto de la música aprender mucho de la industria musical y los malos momentos no son malos simplemente son experiencias yo siempre he dicho algo para uno llegar a ser buen gerente hay que pasar cada momento de la empresa desde el mensajero hasta el contador y cada momento yo creo que ustedes están haciendo esas etapas esos escalones los están a ustedes poco a poco a pesar de que les ha ido muy bien en tan poquito tiempo yo quiero que les envíen un mensaje de agradecimiento a esas personas que están confiando en ustedes que los están apoyando porque creo que sin ellos no estarían en este momento en el punto donde van estamos de acuerdo perfecto bueno nada a cada persona que nos sigue a cada persona que nos pide una foto a cada persona que escucha nuestras canciones nuestra música completamente agradecidos con ustedes de verdad que ver ese apoyo reflejado de una manera tan rápida es algo sorprendente y lo cual agradecemos a Dios todos los días porque así como nos puede ver con cara bueno a ellos a mi no me puede ver la cara pero como nos puede ver con cara de loquitos y todo el cuento siempre tratamos de agradecer a ellos por cada cosa que pasa en nuestras vidas bueno muchachos para Pereira Diversa ha sido realmente un gran placer tenerlos aquí y compartir con ustedes este buen momento este buen trago estamos desde el columpio parrilla muy bien atendidos muy agradables del lugar los invitamos a que vengan y compartan con nosotros una buena comida un buen momento de disfrutar un buen trago con el ser querido con esa persona agradable como a veces nos sentimos cierto muchachos algún otro mensaje para cada uno de sus televidentes bueno pues también le quiero agradecer a todos los oyentes que nos están apoyando que cada que sacamos canciones comparte que siempre están ahí todas las trasnochadas y todo lo que hacemos todos los días es para darles a ustedes una buena música y como lo decía anteriormente un buen momento para que se sientan felices ¿con cuál video promocional vamos a dejar a nuestros amigos a nuestros seguidores para que comiencen a compartirlo más con ustedes? bueno el último sencillo lo que estamos hablando se llama Pégala Pégala es la canción que hoy en día está mejor dicho pegadísima en todo Medellín y sé que en pocos días se emperirá con lo que vamos a hacer por acá también se va a pegar bastante entonces en YouTube Pégala Don Nadie Lucas Cartel nos dejamos a ustedes con el siguiente video Pégala la magia del perreo en Pereira y Versa chao chao gracias que el DJ no lo va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa perrear Pégala que si no vamos hasta abajo mal sacúdelo que el DJ no lo va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa perrear Pégate y muévelo Pégale sacúdelo Pégate y súbele por si no hay otro pa perrear ella quiere jangueo toda la noche tú me decís te recojo en el porche que rico se te ve ese trajecito de dolce no quiere un hombre que le esté haciendo reproche dímelo magic la nea de Medellín salgo con toda la chimba que tiene el cuerpo de jeep está puesta pa'l perreo pa' la paca y el bling bling fumamos CBD y en lo oscuro tú sí pre 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 prende que te gusta está puesta pa' maldades no se asusta no se llama Eva pero se comió la fruta y cuando está conmigo esa baby lo disfruta le prende que te gusta está puesta pa'l perreo y le gusta no se llama Eva pero se comió la fruta y cuando está conmigo esa shorty lo disfruta regala que si no vamos hasta abajo mas sacúdelo que el DJ no lo va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa' perrear pégate y muévelo pégale sacúdelo pégate y súbele por si no hay otro pa' perrear ey ven mami y date la vuelta tú te vas rápida ligera suave lenta me cuenta que a nadie se lo suelta dice que ya está envuelta yo voy a darle hasta que amanezca perreo hasta abajo ella lo mueve y lo menea con el bajo me dio que lo patisito y no lo trajo culo borracho no respeto y se lo encajo se lo encajo perreo hasta abajo ella lo mueve y lo menea con el bajo me dio que lo patisito y no lo trajo culo borracho yo no respeto y se lo encajo se lo encajo déjate caer yo te recojo yo te caché desde que entraste con vestido rojo te mandé un trago pa' romper el hielo y rompimos la cama la joven y también el suelo carita es porno no seas microondas que metí el pavo al horno ese arbolito le falta esta bola de adorno yo lo coloco dime donde te lo pongo real g anti-tombo trae tus amigas que hoy vamos a romper pepe pepe a ti te doy y si ella quiere también se le mete dice que quiere ver las estrellas beso la monte en este cohete y también le di a la amiga que quiso cuando rugía como un corbete regala que si nos vamos hasta abajo ma y sacúdelo que el dj no lo va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa' perrear regala que si nos vamos hasta abajo ma y sacúdelo que el dj no lo va a parar así que súbele y brindemos por este momento por si no hay otro pa' perrear yo 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 pégate y muévelo cártel pégale sacúdelo moned pégate súbele don nadie por si no hay otro pa' perrear